De las 9 de la mañana, les decíamos antes de ir a la tanda, que uno de los sectores más complicados, más afectados con esta emergencia sanitaria, fue el turismo. Y las vacaciones de julio fueron una oportunidad para hablar de este turismo interno, porque están cerradas las fronteras para turismo, y ver cómo se manejó. La Cámara, el Ministerio de Turismo, perdón, evaluó como positivo el movimiento, pero vamos a ver qué dice la Cámara de Turismo y estamos con su presidente, Juan Martínez. Buenos días, ¿cómo estás, Juan? Buen día, ¿cómo andás, Noel? Bien, muy bien, bienvenido. Bueno, dos semanas que sirvieron, no sirvieron, se reactivó. A ver, en principio la apuesta junto con el Ministerio era hacernos una prueba, tomarnos un examen, a ver cómo estábamos, de lado de los operadores, si estábamos preparados en cuanto a la implementación de protocolos, al manejo de los cuidados sanitarios, en caso de que nos visiten los turistas. Y del lado de los turistas, evaluar si habían roto esa barrera de la incertidumbre o los miedos. Confiar. La pérdida de confianza. Y bueno, a ver si podíamos recuperarlo. Ese era un poco el planteo y el objetivo para probar en estas vacaciones con el turismo interno. Abrieron prácticamente cercano al 30% de los alojamientos, sobre todo. Y dentro de ese 30% hubo una distribución muy dispar en los distintos destinos. Termas fue, además, se puso el foco para que estuvieran condiciones y realmente tuvo un capital importante, sobre todo los fines de semana, que anduvo el 80%, promediando allí los 15 días un 30 y algo, 40% de ocupación. En Colonia tuvimos los fines de semana un 30% de ocupación y un 14% en promedio. Punta del Este, sobre todo, tiene una diferencial de que mucha gente tiene ahí su segunda residencia. Entonces, hay gente que va a su casa, va y viene los fines de semana y se vio en la ruta ante Bañaya, sobre todo, la afluencia de coches en forma permanente, sobre todo los domingos de tarde. Así que ahí trabajó más el sector gastronómico que el hotelero. Montevideo no tuvo actividad prácticamente, porque se dedica más que nada al turismo empresarial y de frontera. Pero lo que más trabajó fue el turismo rural, el espacio de naturaleza, donde todo lo que es estancias turísticas anduvo con buena capacidad, las que estuvieron abiertas. Y eso nos muestra, decimos que fue positivo, ¿en qué sentido? En el primer sentido, que creo que probamos con nota el examen de que estábamos preparados. No hubo, por suerte, hasta el día de hoy, ningún indicador de que alguien se haya contagiado en estos días por este motivo. Y por otro lado, también positivo en que la gente, bueno, recuperó un poco la confianza y salió. Por lo tanto, también es bueno saber de que si empezamos de a poco y con los cuidados que hay que tener, podemos tener allí un buen elemento para ir reactivando de a poco, sabiendo que el turismo interno no va a salvar el sector y que hasta que no se abran las fronteras, el turismo no se levanta. Ese 30% sigue de largo, ahora queda abierto. Están algunos evaluando. Ya algunos me estuvieron preguntando qué pasa con las vacaciones de septiembre, o sea, a ver si se mantienen o no. Yo creo que algunos van a cerrar igual y ver qué pasa en septiembre cuando venga mejor clima, aunque esto que estamos teniendo es increíble. Y también ayudó mucho las vacaciones de julio, porque tuvimos fines de semana muy lindos en cuanto al clima, que también contribuyó al movimiento de la gente. Juan, sin embargo, a pesar de que había muchos lugares habilitados, no todos decidieron abrir. ¿Esto es permanente para algunos de ellos? ¿Es solo porque no les convenía abrir por dos semanas para volver a cerrar? A ver, lo que es habilitado... 30% de los habilitados abrieron, ¿no? Sí, a ver, pero ¿qué es habilitado? El turismo no clausuró, el gobierno no clausuró o no obligó a nadie a cerrar. Digamos, los que podían cumplir... Cerramos, claro, cerramos porque realmente no tenemos clientes. O sea, si yo tengo faturación, vamos a cumplir 5 meses con faturación 0, no tiene sentido y es imposible sostenernos. Pero los que han podido, según su ecuación económica y con la perspectiva que tenía de visitas, han abierto casi todos, sabiendo que, bueno, que hay mucha gente, lamentablemente, que no es que no quiera reabrir, sino que tal vez no puedan reabrir y que lo vayan a reabrir. Y eso es un tema que todavía está pendiente porque estamos teniendo grandes dificultades en el sector y las perspectivas no son cercanas, ¿no? ¿Y los empleados están en seguro de paro? ¿Se están renovando el seguro de paro? ¿Hay despidos? ¿Cómo es el... El seguro de paro, nosotros el 13 de marzo se cerraron las fronteras y ahí ya paralizamos. El 15 de julio cayó el seguro de paro y hubo una extensión, una prórroga por 90 días y la gran mayoría, casi cercano al 80%, está en seguro de desempleo. Algunos parcial por este tema de ahora de julio, pero siguen en seguro de desempleo. Pero después hay muchos, además, que se toman por temporada, sobre todo de cara al verano. Hay mucho personal safral. Sí, sobre todo en verano, eso ocurre. Vamos a esperar a ver qué pasa en verano y ahí nos contamos. Pero las perspectivas, por ahora, son complicadas porque nuestros queridos vecinos no están teniendo el mismo tratamiento que nosotros y nos hace estar con gran incertidumbre a una apertura de fronteras. Ojalá que nuestros científicos puedan rápidamente generar algún tipo de test inmediato que nos permita evaluar el ingreso y poder de a poco esa puerta cerrada irla entornando y abriendo. ¿Cuánto puede suplir el turismo interno las necesidades del sector, pensando en la hipótesis de que no haya turismo de afuera? A ver, el turismo... Los que vienen de afuera, la divisa que ingresan al país son casi 2.000 millones de dólares. El año 19, el turismo interno circuló dentro del país 800 millones. Pero hay una gran diferencia. Primero, gente que antes viajaba, capaz que ahora no viaja y puede aumentar ese número. Pero lo más relevante es que el turismo interno lo que hace es dinamizar la economía, circular el dinero, pero es pasar de un bolsillo a otro las mismas divisas. Entonces, no se generan divisas, no aumenta el Producto Bruto. Y lo que queremos es que se abran a la frontera para poder traer divisas al país. Y por otro lado, muchos destinos que trabajan exclusivamente con turismo fuera del país. No obstante, el turismo interno sí lo que posibilita, si se dinamiza, si se ataca con profundidad, si mejoramos un poco la publicidad, la promoción que tenemos, y si logramos que el gobierno nos acompañe con alguna medida fiscal que ayude a mover al turista nacional, sin duda va a generar, por lo menos, más empleo y sacar gente del seguro de paro que nos permita dar ocupación a nuestra gente. Una propuesta era descontar el IVA al turista interno, al uruguayo, durante todo el año. Sí, esa propuesta ya viene del gobierno anterior, la volvimos a reiterar allá en marzo a las autoridades nacionales. Es una idea que lo que trata es dinamizar, no trasladar costos. Sabemos que Uruguay es caro para todos, para todos nosotros circular dentro de Uruguay es caro. Pero bueno, era una ayuda motivacional para que el turismo tenga un periodo puente hasta que se abran las fronteras y pueda generar una circulación más grande de turismo interno. O sea que me quedé colgado con la respuesta anterior. La gran esperanza para el sector turístico es que la ciencia pueda desarrollar un test para instalar en la frontera y que puedan venir argentinos, brasileños y se hagan el test en el momento y ahí se decida si se pueden entrar o no. Y eso es un poco la esperanza a que gracias a eso se puedan abrir las fronteras. Porque si esperamos la recuperación total de los países vecinos... Pueden ser meses. Podemos estar y perder más de lo que estamos pensando que sin duda va a ser 2021. Bien, y eso en algún punto nos puede jugar a favor, por ejemplo, lo que pasa en Europa, que de la región, los uruguayos somos los únicos que podemos ir. Argentina está muy complicado, la perspectiva de Brasil es peor con sus playas y quizás que Uruguay, que ahora está saliendo en todas las etapas del mundo, de cómo estamos llevando esta pandemia, de la seguridad, de todos estos protocolos que se evaluaron y sirvieron, ponga el ojo mucha gente del extranjero y por qué no nombrar todo esto que nos hizo mucha prensa, Greg Mortimer, con todos esos que dijeron vamos a volver a Uruguay. Sin duda, Greg Mortimer creo que fue la mejor promoción que pudimos tener durante la pandemia. No olvidarse que nosotros como sector hicimos la contra promoción cuando dijimos en Semana Santa quédate en casa junto al Ministerio de Turismo, dijimos promocionemos para adentro, que nadie se mueva. Pero Greg Mortimer nos dio una imagen internacional muy grande, en lo que hemos trabajado como país, todos nosotros, cada uno de nosotros, en el manejo de la pandemia, sin duda es un elemento muy positivo. En el mundo nos están viendo como un punto verde medio raro, ¿no? Aislado en un continente que está tan rojo tirando a bordo. Y sin embargo, eso nos permitió hoy que tengamos dos líneas aéreas que ya están volando con Madrid, dos líneas aéreas que están haciendo conexiones con San Pablo. Y se está trabajando como para hacer, si esto sigue así, y ojalá que mejor todavía, algún tipo de promoción, o como antes se publicitaba a los países vecinos, pero que llegue a lugares más lejanos. Sí, sí, sí. Porque además seguimos estando en el, no voy a decir el fin del mundo, pero un poco estamos en el fin del mundo todavía. Claro, el elemento más fuerte que tiene el turismo es que tenemos que mejorar nuestra conectividad porque es el elemento clave acá. Lo que pasa que, bueno, hay una mesa hoy de trabajo con el Ministerio de Transporte, la Cámara de Turismo, Dinasia, el Ministerio de Turismo, que vienen trabajando, el aeropuerto, que venimos trabajando las posibilidades de ampliar la conectividad, generar nuevas líneas, y lo que vos decís, Nole, apuntar de repente a otros destinos más extraregión. Evidente que eso tiene su tiempo, hay que esperar que, bueno, que Uruguay y la gente quiera venir. Yo entiendo que va a haber una gran oportunidad generada de todo el manejo que hemos tenido. Y de ahí en adelante, la apertura de fronteras es fundamental, el ingreso, como decía Fabricio, para que tengamos TESI, que podamos tener y podamos ingresar con turistas seguros. Acá la perilla sanitaria está por encima de todo y tenemos el cuidado ese y queremos ser responsables con el manejo del turismo, que no aumente el bajo contagio. Y están pensando, por ejemplo, porque aún habiendo un TESI en la frontera que fuera inmediato, después siempre se repite a los cinco días porque hay un periodo de ventana y entonces hay que estar en cuarentena unos días. ¿Están pensando en facilitarle a la persona que venga que esos días que tiene que estar esperando pueda no pagar o pagar menos? Todavía no se ha hablado. Tenemos que buscar... Porque eso cambia mucho. Uno llega a un país y tiene que esperar antes de empezar a hacer la... Hoy son siete días. Hoy son siete días. Lo que estamos buscando es la manera de que con el TES previo que tiene antes de embarcar, que ya pasaron tres días, y con la llegada y con un TES a la llegada, ver si podemos darle una movilidad más corta o un periodo más corto de aislamiento o ver según el destino donde circule que te vas controlado. La idea es que todavía no hablamos de manejo de precios, pero sí la idea es que eso se acorte porque evidentemente nadie va a elegir un lugar para ahí si tiene que estar encerrado. Sí, de todas formas uno ve las imágenes de España, que está con rebrotes, pero está en pleno verano, y los boliches, las playas, explota todo. Nosotros tenemos contacto permanente con todo lo que es Sudamérica y aparte España y Portugal, y la verdad creo que el manejo que han dado no ha sido lo que estamos teniendo nosotros. Y Brasil, ¿no? Esa locura de salir todos juntos, junto a hacer todo, me parece que por suerte acá vamos siguiendo un ritmo distinto y esperemos que no pase. Lo que sí hay que estar atentos que todos esperábamos que en verano esto no iba a ocurrir, sin embargo España volvió a explotar y tuvo que dar marcha atrás, ojalá no nos pase, y es justo nuestro punto de conectividad con Europa, ¿no? Así que es un tema delicado, por eso digo, esto hay que ir orejeando día a día, ver qué pasa semana tras semana, y junto con el gobierno y coordinando acciones que nos permitan tomar medidas según lo que va aconteciendo. Por suerte hay un gran vínculo con el Ministerio del Turismo y que venimos trabajando codo a codo y con reuniones constantes tratando de, no solo de buscar salidas, sino también apoyar al sector empresarial para que no caiga y que esté en pie a la hora de que tengamos fronteras abiertas. Claro, Juan, sí. No, me quedé pensando en Montevideo, que dijo que Montevideo casi no recibió nada, recibe mucho turismo de congresos, ese tipo de turismo, que es una cosa que está planchada absolutamente. Bueno, pero en un momento se habló, ¿no, Leo, de que Montevideo podía llegar a ser el lugar donde todos esos congresos fueran a parar, incluso en 2021? Sí, sí, se está trabajando en eso. Es una oportunidad. Es más, estamos trabajando con el Ministerio del Turismo, con un congreso de seguridad, con la OEA, con un congreso de seguridad turística, y muchos aspectos que ya la Asociación de Organizadores de Congresos, AUDOCA, viene trabajando con congresos híbridos, con congresos también de streaming, y creo que Uruguay está llamado a ser un foco para que vengan a ser eventos por la ventaja que tenemos, la oportunidad que tenemos. Así que algo que parecía muy lejano, capaz que arranca con alguna forma híbrida de presencial y virtual, y Montevideo ahí va a ser el punto de destaque, que es su foco. ¿Alguna gente presencial y otros por Zoom? Igual Montevideo tiene mucho de empresarial corporativo, que bueno, depende totalmente de las fronteras, y está hoy en un pozo muy grande, donde ya no hay que olvidar que venimos de dos años anteriores en caída también con lo que es la región, o sea que se viene sufriendo en una forma muy complicada y Montevideo en forma impresionante. Juan, yo siempre me quedo con la parte positiva, tratando de ver cómo está la región y eso de que puedan venir y publicitar. Hay muchos extranjeros que ya habían decidido venirse a vivir acá, y hay otros que los agarró la pandemia, y han logrado hacer blogs y están en redes, donde muchos le están consultando, para venirse a instalar, porque han decidido quedarse en Uruguay, porque les ofrece algo más que la playa, que es como el turismo que nosotros siempre publicitamos, y habla mucho de la recorrida del vino, del ecoturismo, habla mucho de la ecología, del agro. El turismo es low. Hay que cambiar, claro, capaz que un poco el eje de decir, bueno, también podemos atraer una cantidad de europeos. Mirá, el otro día tuvimos un Zoom dentro de cooperadores de turismo, y una operadora, bueno, le corresponde a la General de la Ley, porque maneja turismo rural, pero decía que el turismo de sol y playas, que hay que sacarle el foco, y quedó ya un poco obsoleto, en lo que es la nueva idiosincrasia del turista, que hay que apuntar más a lo ecológico, a lo natural, al contacto en naturaleza, a espacios libres, y fomentar otro tipo de actividades. Y por suerte Uruguay lo tiene, por suerte Uruguay en estas ocasiones de julio, mostró que hay nuevos productos de lugares, que la gente, los mismos uruguayos no conocen, vamos a ser claros. Y bueno, y creo que aparecieron circuitos como el safari minero en Artigas, o ir a la quebrada de los cuervos. Sí, igual eso hay que tener cuidado, porque el turista europeo también tiene estándares muy altos de turismo, y no quiero decir que hay que generar instancias de lujo, porque hay algunas que sí, pero también hay que preparar mucho al sistema en el interior rural para recibir a ese público. El estándar de lujo es un cuestionamiento que tenemos en el turismo muy grande. Lujo, lo que quiere el turista es calidad, no lujo. Pero después está todo lo otro, que prefieren acampar en el medio de la nada, pero quieren acampar en el medio de la nada, pero en un cubo de vidrio espectacular que te levantes y tengas... Sí, pero mira, el turista de esta región, el que viene de Europa, Estados Unidos, Canadá, el destino que viene a Uruguay viene a estancias turísticas. No va a Piriápolis, no va a Atlántida, no va a La Paloma, no va... Entonces, o va a Colonia por la parte histórica patrimonial o va a estancia turística, porque lo que está buscando es poder subirse a un caballo, comer un asado en la tierra, charlar con el paisano como su vida. Una experiencia charrúa, ya tenés el eslogan. Es una experiencia charrúa que me dio el eslogan, el nombre para difundir el turismo. Le enseñan a usar la boleadora. Y creo que en ese sentido tenemos una gran oportunidad y que hemos demostrado que estamos preparados para eso. Y hay todo lo que es servicios de calidad en todos los lugares. Tal vez no el superlujo que lo estoy acostumbrado a Punta del Este. Pero en Uruguay es todo Punta del Este y hay destinos que son dignos de visitar por nosotros y por los que vienen de afuera. Bien. Por último, Juan, porque tenemos que cerrar, porque se habla mucho de la Copa Libertadores, todo lo que puede venir. Me imagino que lo están evaluando también. Y sí, todo lo que sea ingreso, ojalá, todo lo que sea ingreso de gente que se pueda hacer acá, bienvenido. Cualquier monedita sirve. Claro, cualquier monedita sirve, pero a ver, la parte de espectáculos, entretenimientos y deporte, está todo involucrado con el sector, ni que hablar de la cultura, ni que hablar. Entonces, todo lo que esté movido a través de ello, bienvenido, vamos a estar trabajando al lado. Hemos estado trabajando con el Ministerio del Turismo con todo lo que es producción audiovisual para que sean sedes acá de instalaciones de producción de ese tipo de cosas. O sea, es muy dinámico y muy abierto el turismo para abarcar y ojalá que por distintos lados tengamos lo que realmente precisamos, una oportunidad para este momento. Perfecto. Juan Martínez, muchísimas gracias. Un placer. Antes de irnos, Facu. Antes de irnos, el Día del Niño en Vía Confort.